Incondicionales, bienvenidos al Bunker. Hoy entrenamos aquí en la cancha del Estadio Guadalajara para enfrentar a Estados Unidos. Hoy un entrenamiento bastante más relajado porque mañana se viene una gran batalla entre los Estados Unidos. Javier Aguilera en conferencia de prensa confirmó a tres titulares César Montes, Johan Vásquez y el homenajeado Andrés Guardado que también habló en conferencia. Entonces, vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre y Andrés Guardado. Lo dije en una entrevista previa cuando recién llegué a la concentración. Estoy muy agradecido, estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de estar aquí. No sé si te lo comenté a ti ya. En un inicio me habían dicho de solo venir a este partido, vivir el homenaje o vivir el reconocimiento que la selección tenía preparado para mí. Pero bueno, yo, Javier, me abrieron las puertas para venir a toda la concentración como si fuera un convocado más. Yo lo quería vivir por última vez, quería vivir esta experiencia de estar otra vez por última vez con el grupo, volverme a sentir un seleccionado que ya no lo soy. Y bueno, simplemente el estar aquí ya representa mucho. Entonces, estoy muy contento, me he agradecido. Vuelvo a dar las gracias a Javier, a Duilio, que me dio la oportunidad de estar acá. Y bueno, con muchas ganas de vivir lo que se tenga que vivir mañana. Y bueno, nada más disfrutando del momento. Puntualizar que ahora estamos en un vestidor, en una convivencia en la que están tres de los mejores jugadores que ha dado este país en la historia. Guillermo Ochoa, Rafael Márquez y Andrés Guardado. Es un verlos ahí. Yo les he dicho además, miren, estos hombres han jugado un montón de partidos, se han dejado la piel por su país, imiten las cosas buenas. Le he pedido a Andrés, lo hizo, que les diera a su punto de vista de lo que significaba jugar en la Selección Nacional, ese sentido de pertenencia, ese orgullo. No tuvo la fortuna Andrés en sus cinco mundiales de jugar, jugar en su país, jugó cinco fuerzas. Es lo máximo, lo que uno aspira como jugador, jugar en tu país. Y eso creo que entre Andrés, Rafa, por supuesto, y Guillermo en esta conversación, nos están ayudando mucho en que los chavos los ven así. Y bueno, son ejemplos, son ejemplos a seguir estos tres hombres que han dejado el nombre México muy alto en sus carreras en el extranjero, han sido ejemplares. La verdad es que está para jugar, está para jugar 90 minutos, me lo decía mi ayudante Tony Amor, con el mismo Rafa, en el entrenamiento hablas, parece uno más. No, no parece, es uno más. Hace nada, estaba ayer, estaba jugando un nivel altísimo en Europa, tal vez porque estaba yo enfrentándolo, lo conozco, lo he enfrentado muchas veces, lo tuve en el mundial y se va porque quiere. Pero bueno, es un orgullo poder ser el último entrenador mexicano de la selección, quiero decir, que compartí con Andrés esos momentos. El tiempo que juega, pues él lo determinará, lo iremos viendo, pero es un honor para mí y para el equipo compartir estos últimos momentos de la vida profesional de Andrés en la selección. Un ejemplo, sin lugar a dudas. Estas fueron las palabras de Javier Aguirre y de Andrés Guardado, que Andrés Guardado mañana se retira de nuestra selección bajo un estadio completamente lleno. Javier Aguirre lo reconoció, enalteció su carrera, escucharon sus palabras. Y si quieren ir a ver la conferencia de prensa completa, se las dejamos por aquí. Ahora vamos con Manu, que se encuentra en la Minerva. Manu, ¿qué tienes que contarnos? Muchas gracias, Nacho. Ya nos encontramos aquí en Guadalajara. Hemos recorrido la ciudad, probado las tortas ahogadas y ¿qué más, chicos? Pues primero 12 horas de camino, ¿no? Después de llegar a futuras tierras mundialistas. Y esperando el partido de mañana. ¿Cómo crees que nos vaya a ir, Kilda? Pues yo voy, yo auguro que va a ser un 3-0 México, ¿eh? ¡Ojo! Le traigo fe, le traigo fe. Yo creo que me voy un poquito más certera, un 1-0. Por favor, la selección mexicana, obviamente. Podemos ganar un 2-1. Estados Unidos viene fuerte, pero nosotros tenemos que sacar la casta sí o sí por todos los incondicionales. Tenemos que hacerlo, mira, yo nada más digo que pase lo que Dicito quiera, pero ojalá quiera lo que nosotros queremos, carnal. ¡Es correcto! Se está poniendo bueno, se va a poner todavía más bueno y vamos a todavía hacer mucho más cosas aquí en Guadalajara porque el road trip está, pues la neta, empezando porque ahí fue el día 1, ¿eh? Sí, es correcto. Sí, hola, leoncito. Ahora nos faltan varias tortas ahogadas. Sí, sí, bien esas tortitas, sí. Recuerden que pueden seguir nuestro road trip tricolor para las redes de la Selección MX para que vayan a ver los capítulos, ahí van a estar. Ahí en mi Selección MX va a estar todo el contenido, espérenlo porque la neta se está poniendo bien locochón. Ey, yo una vez esto, el leoncito. Sí, yo una vez pedimos perdón por el leoncito, una vez pedimos perdón por el leoncito. No lo va a definir como persona el leoncito a lo que ha hecho, ¿eh? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Ya lo verán, ya lo verán. Y además van a poder conocer un poquito más de lo que nos espera en el Mundial 2026 aquí en Guadalajara. Una probadita. Conociendo toda la ciudad. Gracias, Manu, y saludos a todos por allá, ya con gran ambiente previo al partido de mañana. Ahora vamos hasta República Dominicana con América Durán, que ya se acerca el debut mundialista. Vamos contigo, Amé. Hola, Nacho, incondicionales. Los saludos desde Tierras Mundialistas un día más aquí en República Dominicana. Y el día de hoy, Jimena Rojas, directora técnica de nuestro equipo nacional femenil Sub-17 y Abril Fragoso tuvieron una conferencia de prensa con medios de comunicación de México. Así que vamos a escuchar cuáles fueron sus sensaciones. Queremos tener un mundial inolvidable. No nos adelantamos en hablar en semifinales o finales. En este momento te puedo decir que estamos enfocados en Corea. Y si los resultados se van dando, pues así nuestro foco de atención va a ir aumentando con respecto a las siguientes fases. Pero hoy por hoy estamos enfocados en Corea y lograr la clasificación en la segunda fase. Creo que este mundial es muy significativo no solo para mí, sino para todas mis compañeras. Y sobre todo creo que es un sueño cumplido de muchas. Entonces creo que lo vamos a enfrentar con todo el orgullo y sobre todo con todas las ganas para ser campeonas del mundo. Y estas fueron las palabras de Jimena Rojas y Abril Fragoso. Y por otro lado nuestro equipo se encuentra entrenando en cancha para afinar los últimos detalles para el debut del próximo 17 de octubre ante Corea del Norte en el primer partido de fase de grupos de esta Copa del Mundo. Nuestro equipo está listo y con la ilusión a tope para este primer partido. Así que regresamos contigo a México, Nacho. Muchas gracias Asame, saludos hasta allá y mucho éxito que ya viene el debut mundialista. Incondicionales, hasta aquí el búnker de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like al video. Mañana nos vemos por aquí, que se viene un partidazo y muchas sorpresas para ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!